Luis, lo que te voy a decir a ti, oye lo que te voy a decir a ti, a Fulcal, yo te dije a ti que si tú me traicionabas, Luis, te lo dije en el 16, te lo dije, ¿verdad? Personal, te lo dije, te lo dije en tu cara, oye lo que te voy a decir, a Fulcal, de que lo vea que llegue Santo Domingo, le voy a dar su fuetazo a Fulcal, luego de una galleta que me sometan a Jenny, pues no me pueden someter, a Jenny le voy a sacar su mierda y a también a Miran Germán también, todo tan embarrado, todo, vienen grabaciones de Luis y vienen grabaciones de Fulcal, la voy a sacar, hoy voy a sacar dos grabaciones de Fulcal, y todos los días voy a sacar, si algo me le pasa a Miguel Ortega, óyeme, es a mí que si algo le pasa a Miguel Ortega, le estoy diciendo, que yo se lo dije a ustedes de un principio, uno de nosotros, tres de ustedes, y no van a pagar de que qué, es los inocentes de familia, ustedes son carteles, nosotros somos carteles también, vamos a hacerlo como carteles, y como me están consejando, que si a mí me importa mi candidatura, miértese en la candidatura por el c*** de ustedes, oyeron, a mí no me importa ser presidente, ok, yo soy la justicia y la verdad, ok, si algo me le pasa a Luis, a Luis, si algo me le pasa a Miguel Ortega, tú eres responsable, y atrás de tu cabeza que va a muerte, te lo estoy diciendo, para que tú sepas, yo no tengo que ir allá allá, yo puedo mandar de aquí, ok, acuérdate lo que le pasó al presidente de Haití, ok, ya tú sabes, si quieres, comienza tu justicia, y pon a Jenny, a Miran, ponlo, ponlo ahora tú, ponlo. ¡Gracias!